La verdad que nos fue espectacular, porque teníamos más de... estábamos sacando entre gente que atendió, gente que hizo el chocolate, pero asistentes con tarjetas entregadas, 400. Que la verdad que nunca tuvimos 400, porque nosotros éramos entre 340 y 350, no pensaban, pero se ve que el día que hizo frío se prestó. El chocolate estaba riquísimo, porque pusimos como 250 litros de leche, se puso como 15 kilos de chocolate y 17 kilos de azúcar. Así que estaba riquísimo. La verdad que yo quiero agradecer, porque entre las rifas que vendimos, las tortas, sacamos como más de 15.000 pesos, ayer nomás, de eso. Todavía no hicimos recuento de las tarjetas, pero sacá la cuenta que había 400 personas que entregaron, y hay muchas que la compraron por beneficio y no fueron. Después, tortas había más de 100, porque las únicas que nos... una plancha nos compró la actuar y otra plancha, la Milmar, la mutual de Milmar. Las demás eran, algunas que compraron el Castillo Azul, las demás eran todas donadas por las personas. Vino un grupo de La Huella, que la Eugenia y la pareja organizaron unos chicos, como 20 chicos que bailaron danzas eugenias. Y después había un desfile de moda, muy lindo, así que... Y después había muchos productos, muchos obsequios. Las chicas se recorrieron todos los negocios. Había como 60 obsequios. Todo lo recaudado, me decías en notas anteriores, va destinado primero a frazadas, colchones, bueno, materiales para la fundación. Vamos, en todos los años que hacíamos el chocolate, doña Babi nos había acostumbrado a que compráramos 10 o 15 frazadas. ¿No es cierto? Para la gente que nosotros tenemos postrado, que le damos los pañales, y que están en las camas. Así que ya las compramos porque hace frío, así que esta semana las vamos a ir a entregar. Y si nos sobra dinero, vamos, lo que más necesitamos ahí son elevadores de inodoros.